¡Ah! ¡Avísame cuando termine! ¡No terminó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cuerpo quedó insensible! Me equivoqué, no terminó. ¿Nunca te preocupas por Dirk? La verdad no, ¿por qué? ¡Ah! ¡Siento el corazón al revés! ¿Tal vez será porque siente su corazón al revés? Parece que sus desafíos son más y más peligrosos. ¡Ah! ¡Volaron sus pies, Franklin! ¡Ah!